... Un comerciante fue ultimado en medio de un enfrentamiento a tiros en un municipio de Moca. Pasamos en vivo en nuestros estudios en Santiago con José Adriano Rodríguez para detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana Rocín y buenas tardes. Efectivamente, este tiroteo se produjo en Moca, entre supuestas bandas que se enfrentan y no es la primera ocasión que ocurre esto, dejando como saldo un comerciante muerto y otra persona herida. Un hecho ocurrido en la calle Mella del centro de Moca, en la provincia de Espaillat. La víctima respondía al nombre de Manuel Humberto Núñez, de 34 años, quien supuestamente, mientras se significaba el enfrentamiento, se asomó y cayó abatido. También resultó herida de bala Alexandra Torres, de 42. El hecho se produjo a las 10.30 de la noche aproximadamente y la policía investiga el caso que supuestamente se originó por la disputa de un punto de drogas. Nadie en la zona se quiere referir en cámara a este hecho por temor a represalia. Y en otro tema, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte realizó una parada de dos horas de protesta de varias rutas en un punto de Santiago. Tenemos a Deyanira López en directo con más. Adelante, Deyanira. Saludos, muchas gracias. Así es, por segunda ocasión en los últimos días, los choferes del transporte público afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, paralizaron sus unidades en protesta. Esto fue en la avenida Gregorio Luperón. Se concentraron e hicieron una caminata para exigir una serie de demandas y de mejoras para optimizar su servicio. Reclamándole al gobierno soluciones viales por la ciudad de Santiago, ya que es una ciudad que es un caos. Aquí no hay hora ni día para usted transitar porque es un caos. Ahora mismo la calle aquí en Santiago, tan como era antes, como era de paracoche, y hay demasiado vehículo. Nosotros aquí tenemos la necesidad de un elevado, aquí en la intersección Estrella-Salalá, Luperón, Buenavista y Padre Las Casas. El paro que se llevó a cabo desde las 9 hasta las 11 de la mañana encontró el rechazo de algunos usuarios del servicio, ya que provocó dificultades para llegar a su destino. Yo soy un pasaje más peor, me quito mi... me voy allá en este carro. Sea con mucha disciplina, un permisito, vea, montése en este carro o vaya allá o hablar que no había hoy tránsito. Bueno, no me gusta porque ahora voy a tener que caminar a pies y ya la hora está encima de mí, no puedo. Claro que me afecta porque me voy para mi trabajo y no tengo que irme. No entiendo por qué hay quejas, porque nosotros los paros que hacemos, siempre lo hacemos de 9 a 11 de la mañana. Eso quiere decir que llevamos los hombres de trabajo a su trabajo, llevamos los niños al colegio para que no haya dificultad con el tránsito. Soluciones viales, construcción de pasos a desnivel y el cese contra los atropellos a la clase trabajadora son algunas de las exigencias hechas por los choferes, quienes advirtieron que esto apenas es el inicio de una jornada de múltiples movilizaciones. Son los detalles que tengo ahora. Retorno con ustedes al estudio. Gracias por este tema y seguimos cerca porque ahí en Gurabo también protestaron específicamente en la calle 10 de ese sector en reclamo del arreglo de esas calles. Los comunitarios quemaron neumáticos y lanzaron escombros en medio de la vía para exigir a las autoridades municipales buscar una alternativa, ya que han registrado incidentes y varias personas han sufrido lesiones al caerse por la intransitable vía debido a que las condiciones son muy precarias. Las calles no sirven, las calles no sirven y todo el mundo, aquí se cae muchísima gente ahí, vea. Ahí se cae una dueña ahorita, vea. Ella se cayó, vea ahí. Mírala ahí, vea. Esa señora se cayó en la pasola ahí. Aquí se cae todo el mundo. Esa calle estaba buena. Estaban los contenedores, estaban las caizadas, estaba todo normal. Pero vinieron esta gente con estos apartamentos que tienen ahí, como a un kilómetro, y hicieron la calle. Y todos los días se le están reclamando. La gente se cae. La gente tiene que coger al monte porque no puede coger tras la calle. No sé cómo es que a ustedes se les ocurra a ustedes mismos echarse humo. Esa no es la forma. Nosotros tenemos como policía que garantizar el orden público, no solamente de ustedes, sino de todos los de la comunidad. Destacaron que llevan más de un año esperando que las autoridades se les paren esta vía, por lo que manifestaron que de no atender a su llamado, continuarán con las protestas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, socio Adriano. Buenas tardes. Gracias.